¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? El Tierra fue producido por todas las estrellas que nacieron antes del Sol y murieron antes del Sol, tipo supernova, estrella masiva, supernova como les acabo de decir, y combinación de binarias de estrellas de neutrones que se fusionaron. Todo lo que nosotros tenemos, nuestro organismo que básicamente es carbono y oxígeno y tenemos hierro también en nuestra sangre, fueron producidos por las estrellas que murieron antes de que naciera el Sol. Entonces lo que uno conoce así que somos polvos de estrellas es cierto, somos polvos de estrellas y yo les diría que somos polvos de estrellas enamorados, tenemos que tener una ilusión en la vida, sea la que sea, para continuar y trabajar con gusto todo lo que hagamos.